Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Zucatecismo, ¿a verdad? Bueno, pues en el día de hoy vamos a estar, estamos un poco tristes, la verdad, estoy un poco triste porque me lo parece triste, porque pues es nuestra última clase, pero, 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 bueno, como ustedes saben, Garrita está de vacaciones, o sea, no lo estoy trayendo porque está de vacaciones, se lastimó la patadita de vacaciones, pero el día de hoy Garrita me dio, transmitió esa, esos poderes que él tiene, como de hacer magia, así de traer gente del pasado o de algún lugar, y pues me dijo que trajera unos invitados especiales, así que el día de hoy les voy a presentar a todos los invitados especiales que Garrita ha traído a lo largo del tiempo, o de este año, a las clases de catecismo, ¿están listos? ¿Sí? Clic aquí, ah, ¿verdad? No es como dar la exploradora, ¿están listos chicos? ¿Sí? Pues a la una, a las dos, y a las... ¡Ahhh! Ahora sí se pueden parar si quieren, chicas. Como ven, ¿no les mareó el teletransporte? No. ¿No? Es que a Caro y a Luz ya me las había mareado la otra vez, casi se guacarean en el teletransporte. Me gusta. Pero bueno, ¿saben por qué las traje hoy desde donde estaban en su casa? No. Bueno, porque el día de hoy el tema se llama Todos hemos bebido del mismo espíritu. ¡Ahhh! Y también porque estoy un poco triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Porque ya se van a acabar las clases de catecismo. ¡Ahhh! Sí. Bueno, que también ya quería que se acabaran, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Nada, pero sí, estamos un poco tristes porque ya no los vamos a ver. Bueno, ni los veíamos porque estamos a distancia, ¿no? Pero aquí me imaginaba que estaban los niños. ¡Ahí! Bueno, en fin. El día de hoy las traje porque quiero que ustedes me platiquen o me cuenten algo sobre si alguna vez ustedes en algún lugar, una fiesta o algo así, alguna vez les ofrecieron, pues, beber algo, no sé. Algún... Bueno, en este caso como ustedes están pequeños todavía, les ofrecieron beber refresco, un jugo, este... Sí, les ofrecieron este bebé, este, no sé, a lo mejor una malteada o algo así. Yo creo que sí. ¿Sí? 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 A mí también, verdad, pero... Ahora, también ustedes, ustedes un poco más, ya, un poco más... ¡No, no voy a decir la palabra porque aquí no discriminamos la edad! Pero ustedes un poco más por experiencia, pues, también ya les han, este... Ya les han, como que ofrecido otro tipo de bebidas, ¿no? Sí. Un poco más para mayores de 18. Exacto. Mayores de 18, ¿eh? Aquí, aquí, aquí no hay mayores de 18 más que ellas, pero bueno, en fin. Ok. En el caso. Cuando se la... Bueno, se han tomado ese refresco, esa agua, a lo mejor esa bebida, ¿qué es lo que sienten o qué es lo que les causa esa bebida que se toman? Me quita la sed. Te quita la sed. ¿Sabe rico? Sabe rico y le da risa también. Liz. Me la antojo. Me la antojo. Te quita la sed. Te quita la sed, ok. Pues sí, básicamente, cuando te tomas algo, te quita la sed, porque a veces vienes con una sed de... De día. De que parece que estás en un desierto y... Sí. Y ya cuando te lo tomas, hazte de cuenta que esta es tu lengüita que tiene sed y dice... Así, ¿no? Cuando ya has sentido la gota de agua, ¿no? Pero ahora yo les voy a decir que hay una nueva bebida. Bueno, vengo a hacer promoción de una nueva bebida. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo se llama? ¿Qué marca? No es ni Volt, ni esta cosa del... ¿Cómo se llama ese? El Amper, ni Monster, ni nada de eso. No, no, no. Ni es Coca-Cola, ni Pepsi, ni nada. Ni Fanta. Ni Fanta, no. O sea, es una nueva marca traída, ¿saben de dónde? ¿De dónde? Del cielo. ¡Guau! Hablé, estaba hablando ayer con Garrita, que está ahorita en su casa, ahí por... Pues por Portland, ¿no? Por Portland-Nepantla. Y estábamos hablando, y me dice, fíjate que ahorita Diosito me envió una nueva bebida. Y quiero que mañana la lleves a grabar, a donde vas a grabar, para que hagas promoción, porque ahorita no la voy a poder. Está lleno, esta Garrita está un poco mal, ¿no? Sí. Y aquí está la bebida. No la ven, ¿verdad? No, no. No, no, no la ven. ¿Dónde? Nos hace falta lentes, nos hace falta lentes, sí. Pues la bebida la tienen aquí enfrente, chicas. Esta es la bebida. ¡Oh! ¿Qué pasa? Sí. Es sabor a cereza, ¿eh? Sabor a cereza. Muy rica, ¿eh? Ya me tomé uno y está muy rica. ¿Pero saben por qué les digo que es una bebida? ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan cuando Jesús... Bueno, yo lo recuerdo porque Garrita me lo cuenta todo. Ya saben que ese... Ese chavo le gusta viajar a través de las líneas del tiempo, ¿no? Es como los vengadores. Ahí anda viajando, ¿no? Ya hacía así. Ajá. Saca su anillo y empieza a hacer... ¡Órale! Vámonos para China. Pues el caso es que Garrita me contó que él cuando estuvo en la última cena con Jesús... O sea, imagínense. En la última cena de él. Y yo aquí muriendo, me da hambre en mi casa. Y yo con ganas de comer y él en la última cena. Pues me contó que básicamente Jesús en ese día les entregó un... Pues una bebida muy rica. Muy, 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 muy sabrosa. Que te quita la sed. Y ya no tienen sed nunca, jamás. Nunca, 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 nunca. ¡Wow! Yo quiero. Sí, ¿verdad? Yo estaba en mi casa y estaba como el... ¡Cállete! ¡Cállete! Por favor, que me están dando sed. Y hambre por la comida, ¿no? Pues la comida. Pero el caso es que esa bebida, ¿saben cómo se llama? Creo que yo sé cómo. Aparte de que es el que les estoy presentando aquí, aquí, un bonito aquí. Comprala allá. Ajá. ¿Saben cómo se llama esa bebida? El cuarto de la sangre de Cristo. Se llama la sangre de Jesús. ¿Por qué? Sí. Me iba por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Si ustedes se acuerdan y ya ven que nosotros somos de esos de leer mucho la Biblia, Sí. Claro. Bueno, ustedes, yo no. Yo no la leo mucho. ¡No! ¡Qué verdad! Soy más de leer otras cosas, pero bueno. La verdad es que si ustedes alguna vez han leído en la Biblia, en la Biblia venía que en la última cena Jesús entrega a sus apóstoles una copa de vino, ¿no? Y esa copa de vino, ¿en qué se convierte? En su sangre. En su sangre. O sea, no crean ni chicos, no se espanten, ¿eh? No crean que es sangre de verdad, ¿no? No. O sea, es vino, pero la transfiguró como su sangre, o sea. Para que no se vayan a asustar, ¿eh? No van a decir, mamá, te estoy tomando sangre. No, 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 no. Sino que la transfiguró en su sangre ese vino. Y esa es la nueva bebida que les ofreció a sus discípulos. Y esa bebida, ¿saben qué es lo que hace? O sea, esa bebida trae todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Y no trae nada de cafeína, ¿eh? Ah, mira. No. ¿Completa? O sea, completa. Te da felicidad, te da alegría, te da amor, te da paz, te da tranquilidad, te da fortaleza, te da inteligencia, te da ciencia. O sea, te da un montón de cosas. ¡Órale! Y lo más importante, lo más importante, no vuelves a tener sed nunca jamás. La necesito ya. Yo la quiero. ¿Pero saben cuál es el costo de esta bebida? No. ¿Cuál sabe? ¿Para ser alto? ¿No saben cuál es el costo de esta bebida? No. Pues bueno, ahorita les voy a decir cuál es el costo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque producción me acaba de decir que acaba de llegar una persona. ¿Quién? Una persona que, ¿saben quién es? No, no. Este carnal le tengo un respeto. ¿Ah, sí? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es el pequeño Timmy. ¡Ah! Y ahora sí, con ustedes, pequeño Timmy, pase al frente. Vamos a hacerle como su presentación acá de los Oscars, ¿no? ¿Y con ustedes? Déjenme entrar a mi papel de Wingo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Girls and boys. O sea, niños y niñas, para que entiendan. Con ustedes, el Timmy, ¡saúl! Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué están, chicos? ¿Cómo están? Súper, súper, súper. Yo soy el Timmy. Yo soy el Israel. ¿Sabes de qué estábamos hablando ahorita, Timmy? No. Estábamos hablando de un tema importante y estoy promocionando una bebida. No, o sea, bueno, para que me entiendas, es un agua, ¿no? Un refresquito. Ah. Un refresco. Ah, entonces sí. Sí, también. Ahí sí. Pero les estaba contando a ellas que esta bebida te quita la sed, o sea, ya no tiene sed nunca jamás. Bueno, en el mundo. Ya no tiene sed nunca jamás, te da amor, te da tranquilidad, te da llena de energía, o sea, tiene todo, ¿no? Es la bebida perfecta. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chicas, ¿le pueden decir cómo se llama esa bebida? La sangre de Cristo. Ah, ¿y esa dónde la ven? ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Tienes el contacto o tienes el WhatsApp? Pues bueno, ahorita la voy a pasar. ¡Pero! Como dicen los ríos, ¡tinkidísimen! Bueno, pues ¿saben cómo pueden comprar esa bebida? ¿Cómo? ¿No saben cómo? No. ¿Quieren saber cómo? Sí. Estoy esperando. Permítame. Sí, tranquilo. Pues... ¿Qué es la bebida? No, gracias. Esa bebida la conseguimos los domingos en misa. ¡Ah! ¡Guau! O sea, tengo que ir a misa, purosamente. Sí. Sí. Aunque no, está bien. Está bien, está bien. ¡Da buen ejemplo! Sí, por eso, o sea, hay que ir a misa. Pero ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. ¿Cuál? Que es completamente gratis. Ah, entonces sí. Los domingos a misa. Pero, 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 como siempre hay un pero, ¿no? Para los chicos que están allá, que saluden a todos los chicos, salúdenlos así. Háganles conejitos así. Para todos los chicos que están allá, sí tiene un precio. ¿Cuál? Y ese precio es su preparación. Ah, ok. Sí, es cierto. Sí. O sea, por ejemplo, nosotros ya hicimos la comunión, ¿no? Ya. Dice Saúl. Se confirma. Dice el pequeño, sí, mi... Viejo recuerdo. Sí, sí. Bueno. Sí. Pues nosotros ya tenemos esa bebida comprada, ya la compramos, ya es gratis para nosotros. Ya. Pero ellos a lo largo del año se han estado preparando. Claro que sí. Y cuando hagan su comunión, ¿qué creen? Ya van a tener esa bebida gratis. O sea, ya. Ya, sí. O sea, tengo que hacer todo eso, pero ya, es gratis. Ya, gratis. Tú me lo confirmas. Yo te lo confirmo. Y ¿saben qué? Como dicen, no lo digo yo, lo dice el papá. Y esa es la autoridad máxima. Ese sí ya... Ese ya es otro nivel. Ya es acá nivel Son Goku Dios Ultra Instinto superado al 100%, ¿no? Sí, sí. Pero sí, esa bebida es gratis ya cuando nosotros hagamos la comunión. Y cuando ustedes hagan la comunión. Ah, pues sí. Por eso, el día de hoy les vamos a dejar una pequeña tarea a los chicos. Su última tarea, ¿no? Última. Ya, si la quieren hacer, la hacen, si no, no se preocupen. Ah, ¿cómo creen? Bueno, háganla, háganla. Sí, háganla, háganla. Oílo, ¿cómo dicen? Oílo. Su última tarea que van a hacer el día de hoy es que van a dibujar una copa de vino. No, no se imaginen que es la copa de su papá, ¿eh? No vayan a agarrar la copa de su papá y ahí van a servir vino y se la van a tomar, ¿no? Ya me imagino al rato, los niños van a estar... ¡Eh, chome! ¿Qué chiste me dijo? Ya me imagino a los niños cantando así como las canciones de Vicente Fernández. No, 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 no estaría chido, no estaría chido. No es de Dios. Van a dibujar una copa de vino en su cuaderno y en esa copa de vino van a poner lo que ustedes le quieren dar a Dios para que les dé esa bebida gratis. ¿Ok? Sí, por ejemplo, les quiero dar a Dios mi servicio, le quiero dar a Dios tal cosa, le quiero dar a Dios esto, ¿no? Es lo que van a poner ustedes en ese dibujito de la copa, en su cuaderno, de un cáliz. Si no saben cómo es un cáliz... Pues lo investigan. Lo investigan, lo investigan. Ahí, googleen a San Google y ya lo investigan, ¿no? Ahí queda. Pero en fin, vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos, ¿saben qué es lo que siempre hacemos cuando nos vamos a despedir? No, no, no. Una oración, hay que hacer una oración. ¿Cómo? Ahorita te voy a enseñar. O sea, ¿cómo? ¿Cómo qué? Pues lo vas a hacer, ¿no? Sí, sí. Ah, adelante. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por todo lo que aprendimos en este año. Te pedimos que todo lo que estos niños hayan aprendido se queden en sus corazones y lo ejecuten cada día de su vida para que puedan ser personas de bien y lleguen por fin a la gloria eterna y estén en compañía de nosotros y de todas las personas que ya se nos adelantaron allá. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿saben qué? Ahorita como está Timmy tenemos aquí la energía porque Timmy y yo les voy a contar algo. Cuando iniciamos esto éramos una fusión él y yo. Oílo, oílo. ¿Saben cómo nos llamaban? No, ni idea. A Saúl. ¿Sí o no, Timmy? No. No se acuerda. Es que tanto teletransporte también ya le afectó a las neuronas. Sí, pero para despedirnos el día de hoy, porque también le queremos mandar un gran saludote, ¿saben a quién? A esta luz. A luz. Exactamente. A luz. Porque ¿saben qué es lo que está haciendo luz ahorita? O sea, no vino a grabar ahorita. O sea, dijo, no voy a grabar por mis pelitos de luz que no voy a grabar. No, no. ¿Cómo? O sea, no vino a grabar hoy luz. No vino. ¿Saben por qué? Porque luz ahorita está, ¿saben en dónde? ¿Dónde? Está en un convento. Está en una preparación para saber si ella quiere ser monja, porque ella quiere ser monjita. Al rato vamos a tener a Sorluz, imagínense. O sea, vamos a tener aquí invitados de gala. O sea, vamos a tener aquí a Sorluz, a Timmy, a Caro, vamos a tener invitados de gala porque luz ya va a ser monjita, ya va a ser monjita. Imagínense, sí, sí. Pero, el caso es que vamos a despedirnos de los chicos, pero cuando nos despedamos de los chicos también los voy a regresar a sus diferentes mundos, bueno, a sus diferentes lugares. Lugares. Ah, o sea, ¿cómo? Tú confía. Tú confía. Tú confía. Dios mío. ¿Vamos a pagar nada? No. Es de aquí. Es de acá. Sí. Bueno, van a hacer este movimiento conmigo para despedirnos de los chicos. Si se les tuer es una pata, me dicen, ¿eh? Primero así. Después así. Después así. Después así. Y al final la acabamos así. Y para hacerle honor a la luz vamos a despedirnos como ella. Chau. 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 ¡Gracias!